Pura leche cuajada, mijo, nada de agua, es pura leche bien rica, ve y prueba. Con queso panela, tenemos un poquito de... ¿No manejas el Babas? Estamos viendo acá y a gustos para atenderlos para como quieran, como sea, como quieran. ¿Qué dijo? Chulis, y pues ya llegamos al mercado tradicional aquí en Cholula. Y la verdad es que está súper cerca, es prácticamente una calle del Zócalo acá. Facilísimo de llegar y ya quiero ver qué encontramos, porque me han dicho que es tradicional, súper rico, fresco y hay comida típica. Todavía por medidas de sanidad hay que usar el cubrebocas, pero ya pedí autorización. Y mi querido Alex, quien me va a estar acompañando el día de hoy, pásale para acá Alex. Él me va a acompañar el día de hoy en este recorrido. Ya me autorizó que me lo puedo quitar, pues nomás para que me escuchen bien. También procuraré no acercarme mucho a la gente y eso pues para seguir conservando estas reglas de sanidad. ¿Te parece Alex? Sí, me parece, pues iniciamos, adelante. Pues vámonos, vénganse. Mira nomás qué sabrosura, ay sí, qué rico. Mira, esa fruta casi no se encuentra. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo se llama? ¿Esta es la pitahaya? ¿La pronuncié bien o es pitahaya o pitahaya? Pitahaya, pitahaya, sí. Te voy a confesar, acá son mis comadres. Aquí es donde yo vengo a comprar. Sí, sí, aquí sí me conocen, ¿a poco no? Me dan medio caro, ¿eh? Me dan medio caro, les he de decir. Pero pues ya me acostumbré porque me ponen mi pilón. ¿Hoy me vas a poner pilón o no? ¿De qué? Yo quiero un pilón de kilo de melón. Ahí está, por si quieren venir. Aquí está, súper fresco, súper rico y les ponen pilón. Y si dicen que lo vieron con la china, les van a poner hasta más cosas. Mejor precio, ¿verdad, señor? ¡Qué buen servicio! Mira nomás esos mangos, están como yo. Bien buenos y sabrosos. Ah, caray, eso sí me interesa. Tenemos ropa, tenemos fruta y ahorita vamos a caminar de este lado al área de flores, que es un área muy bonita y muy... A mí se me hace que el Alex me quiere regalar mis flores. ¿Será? Vamos, vamos, camina. Yo lo puse rojo. Pues vamos a la sección de las flores a ver si se me hace igual y me regala algo el Alex. Vamos. Oye, es la parte de las flores. Porque acuérdate que el día que yo nací, nacieron todas las flores. Igual, este es un área donde, por decir, en el 10 de mayo, incluso ahorita que se viene el Día del Padre también, mucha gente viene a comprar sus flores y para el 14 de febrero ni se diga, para la novia y para... Para la novia, la amante, la querida, aprovechan para comprarle a todos, ¿no? ¡Ay, el amor! Si están viendo este video y ustedes me quieren regalar unas flores, estas son las elegidas, ¿eh? Estas, me encantan. Vamos a seguir el recorrido. Muchas gracias. Aproximadamente, ¿cuándo o cuántos años tiene este mercado que es tan típico y tan tradicional aquí en Cholula? El mercado está por cumplir ahorita en el mes de septiembre, 67 años. Ya son 67 años, donde han pasado ahorita ya tres generaciones. Un mercado que ha tenido diferentes remodelaciones a lo largo de este tiempo. Las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. Reloj. Nos queda. Oye, me encanta, qué deleite que disfrute hacer tus compras y aparte escuchar buena música. Y sigamos con el recorrido, ¿a dónde me vas a llevar? Mira, esta ya es el área, aquí empieza el área de carnicerías. Aquí, como podrás ver, empieza lo que es la cecina, las carnicerías, que ahorita la vamos a ver. Mucha gente también viene de la capital poblana a hacer sus compras aquí, porque aquí en Cholula tenemos las carnes más frescas y más buenas de todo el estado. Pues si no, mírenme, mírenme, las carnes más frescas. Bueno, así como que frescas, frescas, no, pero pues me defiendo, ¿no, mí Alex? Yo hablo de las carnicerías. Ah, las carnicerías. Mira ese potencial. ¿Sabes qué? El día de plaza o el día principal aquí de compras para ese mercado es el día domingo. Por lo general, el domingo es cuando ese mercado está a reventar de gente. Encuentras todos los puestos prácticamente llenos de mercancía, por lo mismo de que viene también la gente a comerse un taquito ahí con la familia y todo. Es el día familiar y ese día encuentras, como te repito, las carnicerías a tope, a full. Genial, Alex, gracias por acompañarme. Y llévame, me interesa, porque a mí me encanta esto de la brujería. Yo soy ahora la más hermosa del reino. Llévame con las yerberas. En todo mercado tradicional debe haber yerberas. Sí hay. ¿Sí hay? Sí hay en ese mercado. Pues vamos, vamos. No, este... Ahí sí le han de hacer allá la brujería. Ah, pues no sé, a lo mejor la cara nada más la tienen. Y ya estamos, Alex. Ya estoy viendo aquí las yerbitas y todo. Oye, mi productor me estaba corrigiendo porque yo ando diciendo las yerberas. Y es herbolaria, ¿cierto? Pero ahorita le pregunto igual y no le molesta. Hola, ¿cómo estás? Te tienes que acordar de mí porque yo siempre vengo a comprar mi té verde y mi té reductivo. Nomás no le digas a nadie lo del té reductivo. Pero el té verde, ¿verdad? Yo te compro. Claro, claro que sí. Oye, comadre, una pregunta. ¿Qué es correcto? ¿Yerberas o herbolaria? Herbolaria. Yo ya vine diciendo todo el trayecto que venía a ver a las yerberas. Pero no se ofende ni nada. Para nada. Cuéntamelo todo. ¿Qué puedo encontrar aquí en la herbolaria? Porque aparte son productos, como bien dice su nombre, súper naturales. A mí me encanta. Les voy a decir que soy fan del té verde que ustedes venden. Yo sé que en el súper hay té verde y eso. Pero el de ustedes, pues obvio, es natural y es mucho más rico. Soy súper fan. Y sí, les voy a platicar mi secreto. Todo México y el mundo lo va a saber, Alex. Esto no es natural. Eso no me lo esperaba. Me compro mi té. Muestrales mi té que siempre me compro para bajar de peso. Según yo, para bajar de peso. ¿Quieres bajar de peso? Acepta el reto de té chino. Jimena lo aceptó y bajó 50 libras. Igual no he bajado de peso. Pero ¿sabes qué? Sí me he dado cuenta que me mantengo. O sea, sí le entro rico a la comida y en la noche me preparo mi tecito. No, mana, ese no es. Me estás confundiendo. Ah, el té verde, pero el reductivo, el quema grasa. Ajá. Mira, ahí está. Este es mi secreto. Ahí ya todo el mundo lo va a saber. Este es mi secreto. Yo vengo por este tecito que es quema grasa. Y entonces en las noches pues me echo mi tecito. O sea, en todo el día me atasco de comida. Que la hamburguesa, que el hot dog. Pero en la noche, mira, mágico. Mi tecito quema grasa. Oye, ¿qué es lo más raro que te han pedido o lo más raro que tú vendes acá? Que dices, ay no señor, eso ya es brujería o cosa del diablo. Por ejemplo, vienen las chicas colombianas a pedir rompesar away. Se llama rompesar away, que es una planta que es para alejar energías negativas. Todo es escuro, todo es agar. Ajá. ¿La vendés? Pues sí, de hecho son estas. Ajá. Vámonos, producer, hay que comprarnos de esa porque las malas vibras siempre andan tras nosotros. ¿Y eso cómo se usa o qué? Pues se pone a quemar en un bracero y lo pasas por toda la casa. Cualquiera lo puede hacer, no necesito contratar a alguien que la limpia y así. O sea, yo llego y me lo hago. Ajá. Ahorita pasamos por uno, ¿no, producer? Nos hace falta para triunfar esto. Ya es en este pasillo, ¿verdad? No, no se... ¿O todavía no? No, no, ya aquí, mira, estas son las últimas carnicerías de esta área. Y mira, este... Aquí también hay una asesina muy buena con nuestra amiga Ana. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues ya nos trajo aquí mi querido Alex, que ¿a poco sí que tu carne es la más sabrosa? Pues nomás ve y prueba, mi reina. ¡Ah! Sí, va, ve y prueba. ¿Sabías que la asesina huele a vaca? ¿Y el chorizo a toro? No, la asesina sí huele a ubre, ¿eh? Por el aceite de manita de regla. Ay, qué pelada soy, ignoren esa parte. Para llevar. Tenemos una salsa que pica más que los hombres, ajá. Sí, ajá, ajá. Esa les pica, comadre, sí. Golosa. Oye, ¿qué lleva un buen taco placero aquí en tu negocio? Lleva tortilla de mano, sus dos tortillas, su ceicina, sus nopales, aguacate, queso y unas rajas de guachinango con sal, cebolla, sal y limón. Y sus cebollitas de habanero. Ay, hijo, ¿y tú preparas todo? ¿La salsita, los chiles, todo? Todo, todo lo hacemos aquí. Vámonos. ¿Eres soltero o casada, mano? Fursay, fursay, fursay. Me declaro soltera, decir ahorita. Por si andan en busca a alguien, imagínense tener a alguien que les prepara cecina rica, que cocina, que tiene bonito carácter, que está sabrosa. Ay, muchachos, ¿qué más piden, hombre? Exacto, cuando gusten, pues bienvenidos. Hay más cositas, hay los claclollitos, las memelas. Hay variedad para lo que se les antoje. Semitas, carnitas, queso. Acá mi rey vende el quesito. Claro que sí, el más rico del mercado. ¿Cómo? Pura leche cuajada, mijo, nada de agua, es pura leche bien rica. Diablo, señorita. Ya se lo probaste. Ah, bien rica. Y sí, de calidad. De calidad, sí cuaja bien. Sí cuaja bien, claro. Y si vienen a Puebla, lo recomendable es que vengan a San Pedro, Cholula y que vengan al mercado. Único, tradicional, auténtico. Si usted quiere probar la verdadera comida, es solamente en un mercado. No puedes ir a un restaurante, comida tradicional en un mercado. Bueno, pues ahora me vas a invitar, porque ya nos platicaste que tú tienes tu negocio acá. Nos vas a invitar a tu negocio y nos vas a platicar de qué se trata, que hay todo. Porque ya te hicieron fama de que tu leche y tus quesos son los mejores. Así que vamos a ver. ¿Es acá, Alex? Mira, este es mi negocio, esta es nuestra cremería y aquí podrás encontrar los quesos más ricos. Tenemos queso de vaca, de cabra, queso criollo, queso añejo, queso Oaxaca, requesón, queso panela. Tenemos un poquito de... ¿No manejas el babas? Con la calidad de nuestro queso badota. Este, no te quiero responder eso, ¿eh? No, eso no lo manejas. También es famoso, ¿no? Sí, muy famoso. Ahí está la variedad de quesos. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Ay, no escuché mis peladeces, era broma, era broma. Oiga, qué rico. Mira, este que tiene hierbitas, platícame de este, no había visto algo así. Es queso de chautla, este es el queso tradicional de la feria de aquí, que es el 8 de septiembre. Y es el queso que va en el platillo tradicional, que es la cecina, con aguacate, las rajas rojas y el queso. Rebaja de queso. Ajá, qué rico. ¿En cuánto anda este? ¿Vendes el...? Son dos. Es un paquete con dos quesos. No, no es por pieza. Hay desde 35 pesos hasta 120, dependiendo del tamaño. Ajá. Claro, pues depende, como en todo en la vida, ¿no? Depende del tamaño, pues ahí va el precio, ahí va la pedrada, dirían, por ahí. Así es, así es. Órale. Veo que tienes muy surtido, porque no solo son quesos, también veo que vendes enlatados, vendes pastas, vendes otros productos. Claro, de todo un poquito aquí en lo que se refiere a la cremería, cremas, mantequillas, yogur, pozole, mole, tostadas. Pues en general de todo un poquito. Pozole mío, pozole, ¿no? Mira, pobre animalito, tan bueno que era, oiga. Está bien, no, no, ¿por qué le dices así aquí a mi compadre? No, no. Oiga, ¿y usted por qué no da probadita? Cuando yo paso a otros locales me tienen mi papelito así con la probadita. Esto es panza, si no me equivoco, la panza enchilada, la víscera del borrego, vámonos. Entonces estos son borregos. Ah, ok, mira, mira, ¿habías visto una cabezota así? Aquí encuentras la mejor barbacoa. Ay, mira, sí me dio la prueba. Tú éntrale, tú éntrale al alburo. Oye, ¿qué onda, lo probamos? Prueba, lo probame. A ver, agarra, ahora sí que agárrame acá y vamos a probar. Este es, esta es la barbacoa y esa es la pancita. Ay, ya metí los dedos, ya. ¿Pica mucho? A ver. Está calientísimo. Me avisó muy tarde que estaba caliente. ¿Se sabe esa posición del kamasutra? Ay, sí, pero no. ¿Cuántas? ¿Son 100? No, esa de jugar a la barbacoa, ¿no se la sabe? No, pero hay que aprenderla. Usted pone, bueno, usted no, ¿verdad? Pero usted le dice a la mujer, no, pues tú pon el hoyo y yo pongo la carne. Ándale. Sí, ya, yo donde iría. Pero no hay problema, sí. Sí la hacemos. Ah, ¿sí la practica? ¿Es su esposa? Sí, es su esposa. Le voy a preguntar a ver si es cierto. Señor. Señor. Venga para acá. ¿A poco sí dice su marido que ustedes juegan muy seguido a hacer la barbacoa? Sí. ¿Sí? ¿Y sí pone bien la carne o no? Sí. Sí, sí, la vamos a decir. El horno bien bueno, el horno a todo lo que da. No, el horno depende de la señora, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué tal está? No está bien. El producto, el producto, el producto. Pásale, lleve, pásale, ¿qué le ofrecemos? Barbacoa, pancita, taquitos, consomé, barrocoa enchilada. Pásale, pásale, le ponen la carne en el hoyo y el hoyo se lo acomodan también. Pásale, pásale la barbacoa, la pancita, llévele. Fresco, rico, sabroso, caliente. No se vaya a quemar el hocico como yo. También eso es algo bien tradicional de aquí de San Pedro, Cholula. No sé si en el mercado todavía se practique, pero el famosísimo trueque. Si usted no se está viendo de otro estado o de otra parte del mundo o como sea, aquí todavía se practique el trueque. ¿En qué consiste el trueque, mi querido Alex? Bueno, el trueque consiste en el intercambio de productos del mismo valor o de un valor aproximado. Por lo general, el trueque se da muchas veces con las personas que vienen de los pueblos cercanos. A lo mejor vienen con un kilo de durazno, por así decirlo, ¿no? Y los cambian con un kilo de tortillas. O traen a lo mejor una bolsa de nopales que las cambian con frijol, puede ser. Ese es un ejemplo así de trueque que todavía se llega a realizar. Eso por lo general es muy seguido, casi todos los días es cuando se hace, pero pues se hacen así de forma muy particular. Oye, pero está buenísimo porque imagínate que de repente con esta situación difícil que pasamos, de repente a lo mejor tú cosechas algo y vienes y te lo ofrecen y te dan comida o algo. Está bien bonita esa tradición, ojalá que no se pierda. Mira, miren nomás, quiero ver, pero mira esto, qué chulada. Acérquense a ver, son dulces típicos de pueblos, pero ve nomás esta chulada. Esto es como tipo, ¿cómo le llamamos? Talavera. La Talavera. Y miren qué bonitos, bonitas cazuelas. La verdad es que me encanta, se ve increíble y está muy, muy llamativo este lugar. Bueno, nomás quise mencionarlo para que conozcan también un poco de La Talavera y ahora sí llévame a Las Semitas, ¿dónde es? Bueno, pues Las Semitas es otro platillo tradicional de la ciudad de Puebla. Si ustedes vienen a Puebla y obviamente si vienen a Cholula, tienen que probar Las Semitas Poblanas, que ahorita si lo autorizan, ¿se autorizaron o no? Nos van a dejar ver, ay, pues yo igual y hasta me puedo dedicar aquí a los business en el mercado. ¿Cómo están? Estamos viendo acá y a gustos para atenderlos, para como quieran, como sea, como quieran. ¿Qué dijo? ¿Es el propietario? Es el exacto, excelente de todo lo que es. Si no hay lo que hay, lo conseguimos, ya que se me queda. Pues eso, esa es la actitud. Dijeron, no, lo que no es la gasa, sino simplemente es una parte que le da sabor a La Semita para lo que se pueda dar, a algunos le tienen menos fe de lo que se puede dar, pero es completario de todas las semitas de lo que va, como lo que puedes ver. Yo como digo una cosa, digo otra, porque es que es como todo. Hay cosas que ni qué tengo, no tengo razón. Este es el corazón del mercado, es la parte más colorida, la que tiene más vida, con más afluencia de gente, por lo mismo, aquí encuentras la comida, aquí encuentras fruta, la cecina, es el área de comida. Cuénteme, ¿usted es el propietario de Semitas María? Ah, es su mamá. Bueno, casi, lo va a heredar, lo va a heredar, mi hijo, hay que ponerse abusado. Es hermano, de hecho. Pues, pero usted pelele más, así de, no, yo andaba más al tiro en el negocio, esto va a ser mío. No, que todo sea para todos, ¿no? Todo sea para todos. Va a trabajar desde los 14 años ella. Entonces, ahorita de mamá, pues ya es grande, pero está muy bien, de salud, y sigue trabajando, de hecho, no deja de trabajar ella todavía. Pues, porque son esas personas de antes fuertes, ¿se acuerdan? O sea, son esas personas que yo veo también a mi padre, y que si lo sientas, les da tristeza. Ellos quieren andar activos, quieren andar trabajando, y son personas productivas para la sociedad, y eso se aplaude, y aparte, se aprende, porque gracias a ellos, como que salimos una buena generación, ¿no? No estamos tan, no estamos tan mal. No, o sea, yo creo que nadie de mis hermanos salió como ella, o sea, ella es de buena madera, y yo he visto otras personas que a media edad, que lo que tienen mamá, ya están, pues ya están medios caídos. Ya ves cómo, ya le estás echando tierra a tus hermanos, si te quieres quedar con el negocio, ya te vi, ya te caché. Dinero, dinero, vas a buscar, dinero, dinero. Señor, cuéntemelo todo, ¿qué lleva una rica semita tradicional poblana? Pues la poblana es de queso con un aguacate, lleva aguacate, queso, pápalo, cebolla, jitomate, y chipocas. O rajitas, ¿no? Luego piden rajitas. Luego pide el cliente rajas, o lo que guste, a ver, lo que guste el cliente. Oiga, ¿qué es el pápalo? Mucha gente no conoce el pápalo. Ah, el pápalo es este, es una hierbita larga. Oiga, ¿es cierto que te pone gaseoso el pápalo? Sí, sí, ¿por qué sí? ¿Iba a andar uno medio ahí, pedorrón? Ándale, sí. Sí, sí. ¿Y qué hay que hacer para contrarrestar el efecto del pápalo? No, pues, mucha gente. ¡El baño! No sé ustedes, producer, ¿tú qué opinas? Ustedes díganme, muévanse, ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Como que está más grande esta? ¿O fue mi percepción? ¿Están más grandes estas semitas? Sí, ¿verdad? Ya sé, ya sé. Aquí les ofrezco lo que tenemos de comer. Tenemos un molito de panza muy rico, caldo de pollo con verduras, mole verde con espinazo de puente y calabacitas, adobo con carne de orés, tenemos lo que es el mole poblano, ven, le puedo preparar unas enchiladas de mole, pipián verde, pipián rojo de cacahuate, tenemos mole de olla, tenemos pozole, tenemos arroz, chileo, algodilla, tenemos tope de papa, chile de llenos, ocho de guasomple, tenemos para llevar, lo que usted gusta, ¿de todo? Pero fíjese que yo traía un reto y les quería platicar a toda la gente que nos está viendo, ¿con cuánto se puede comer en un mercado? Porque aparte tienen variedad y a mí se me imaginaría que es caro porque hay mucha comida, pero yo quiero enseñarles con cuánto dinero se puede comer en un mercado, para que comparen y para que la próxima la piensen bien dónde van a comer, porque aparte sí o no que el sabor tradicional, el sabor rico, el sabor de caza está en el mercado. Claro que sí, así es, pues la comida corrida la tenemos en lo que son tres tiempos, lo que es el fideo o puede ser un caldo de pollo con verduras, sopa de fideo, el arroz, el guisado que gusten de los que le menciono, 50 pesos va con sus tortillas y su agua. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Así, para llevar solas o para comer aquí solas, así es, pesos. El chile relleno lo tenemos a 25 pesos, el guasóncle igual a 25 pesos. El guasóncle, platíquenos qué es el guasóncle, mucha gente no sabe y es algo rico. Ay, le he de confesar, me gusta, pero me da una flojera comérmelo, porque hay que estarle como que raspándolas. Este es el guasóncle, es la hierbita que viene del amaranto, se... Ah, es del amaranto, hasta ahorita me estoy enterando, ¿usted cree? Que venimos a Cholula para que conozca a usted más. No me regañe, doña Mati, no me regañe tampoco, ¿eh? Bueno, el guasóncle viene del amaranto, se corta tierno todavía y se cuece con su sal, después se escurre muy bien, se rellena de queso, ya se capea y ya sí queda para el público. Miren qué rico, o sea, es la hierbita del, bueno, donde sale el amaranto con quesito. También entra como guisado en comida corrida, eso ya se lo servimos con mole poblano, con pipián, en guisado de jitomate, con ensalada, como el cliente lo pida, se lo servimos. Yo me voy a echar mole, que es mi favorito, el mole poblano, me voy a echar mi mole con mi agua y con mis tortillitas, ya está. Ah, y mi arroz. Arroz. El mole se lo servimos con pollo o con carne de puerco. ¿Con pollo, con pollo? No, pues es al escoger, al elegir, el cliente pide. ¿Quién no sabe qué escoger, señor? ¿Usted sabe lo que escoger o no sabe? Porque si no sabe, la señora le explica. Y chulis, pues ya terminamos nuestro recorrido. Mi querido Alex, te lo agradezco infinitamente. Estamos para despedirnos en la entrada principal, que son los arcos de este mercado. Una vista preciosa, la arquitectura bonita, te reciben ya los puestos. Y recuerden que Cholula es una ciudad milenaria, es de las ciudades más antiguas o la más antigua de América Latina. Así que, señores, vengan a conocer, vengan a conocer Cholula, vengan a conocer el mercado de Cholula. Alex, muchísimas gracias por tu apoyo, porque también sin ti no hubiera quedado esto como se debe. Así que gracias por el recorrido. Y también agradecer infinitamente a todas las personas que nos apoyaron dentro del mercado. Pero también una persona importante, a Juan Pablo Silva Ochoa, que hizo ahí como todo el mire que tenga para que se hiciera posible esto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Alex. ¿Algo que quieras decir? Muchas gracias. Gracias por tomarnos en cuenta en esta su visita obligatoria aquí a nuestro mercado. Los esperamos a todos. Vengan, visítenos. Es un mercado muy limpio, muy seguro y muy confiable. Así es. Recuerden que yo me lo quité meramente para que se escuchara, pero todos los que ingresan al mercado tienen que entrar con su cubrebocas. Siguen con las medidas sanitarias, así que venga con toda la confianza. Y yo ya me voy, Chulis. Estoy feliz de la vida, mi querido Alex. Gracias. Ya somos amigos tuyos. Ya somos cuates, ¿eh? Ya, cuando venga, me recibes. Aquí voy a venir a comprar. Gracias, Chulis. Los invito a que se suscriban a mi canal. Por favor, síganme. Compartan. Denle like. Y nos vemos en la próxima. Yo soy la China Vendaño. Les mando un beso en lo más oscuro de su ser, que es su conciencia. Pórtense mal, pero háganlo bien. Adiós.